Yo quiero hacer un llamado muy enfático, como en mi condición de defensor del pueblo. Es muy importante que tengamos muy presente que estos hechos de bloqueo, estos hechos de vandalismo sistemático que quieren perpetuarse en el Valle del Cauca y en particular en la ciudad de Cali, son inadmisibles. A apostarle a resurgir todos los hechos de vandalismo y todas las expresiones que existan sobre hechos de violencia. La violencia no se resuelve con más violencia. Es importante también hacerles un llamado a que toda la institucionalidad reprocha, repudia de manera contundente todos estos actos de vandalismo que quieren esconderse bajo el ejercicio de la protesta pacífica y quieren perpetuarse para afectar los derechos de las personas, tanto los que deciden no marchar como las personas que marchan pacíficamente. La Defensoría del Pueblo como organismo nacional que protege y defiende los derechos humanos siempre propende, siempre va a impulsar cualquier iniciativa que permita ajustarse a los protocolos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. La labor nuestra es precisamente promocionar, es precisamente hacer pedagogía, difusión y divulgación de los protocolos en materia de derechos humanos, derechos individuales y derechos colectivos como sociedad. Esperamos que la Comisión Interamericana, después de ese importante y pormenorizado informe que rindió la Defensoría del Pueblo, donde le pusimos en contexto de las diferentes situaciones en materia de derechos humanos. Pero es importante también decirles como organismo, que somos organismo nacional que protege y defiende los derechos humanos, que Colombia no es un país violatorio o que viola los derechos humanos. Aquí hay unas situaciones que hay que evaluarlas en estricto sentido y hay que evaluarlas de manera muy particular.